Vamos a dibujar con AutoCAD una superficie de revolución. Dibujamos por ejemplo una línea con cierta inclinación, le damos a Enter, aplicamos aquí el modo Orto, pinchamos aquí abajo y hacemos una línea vertical, a ver, una línea vertical con el modo Orto. Bueno, por último hacemos un arco, podemos por ejemplo coger aquí arco o bien escribir la letra A, que es lo mismo. Entonces hacemos aquí tres puntos, algo como esto y ya tenemos los elementos para hacer la superficie. Vamos a poner esto por ejemplo de color verde y esto por ejemplo de color magenta. Bueno, una vez ya que tenemos los colores, pues escribimos subREP, o sea superficie de revolución, subREP, lo que pasa que va a quedar poco definida. Mientras decir, designar objeto que se va a resolver, este, designar el eje, este. Y ángulo cero, ángulo de salida y ángulo que da toda la vuelta a 360. Mientras que ahora vuelvo a aplicar, botón derecho, repetir subREP, pincho en la curva, pincho en el eje, ángulo de salida cero, es donde empieza la superficie y cuánto cubre, los 360. Bueno, pues como vemos en asonometría, esto sería una lámpara. Lo que pasa que está definido solo por, diría, son hexágonos regulares. Y a mí me interesa hacer una malla de manera que tenga una densidad mayor, si no, no parece, pues una superficie en elipsoide ni un cono, que es realmente lo que es esto, ¿no? Entonces, quitamos los elementos, vamos a quitar estos dos elementos, y ahora volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a girar para verlo ya en perspectiva, y ver la diferencia. Bueno, para que salga bien, entonces, escribo la variable SURF, de SURFACE, SURF, TAB, 1, ENTER, y en vez de 6, que son, tendrían los lados del hexágono, pues escribo, por ejemplo, 22. Y ahora ya puedo hacer la superficie, SUB, REV, y ya quedará definida por más líneas, con una malla más densa. Entonces, pincho lo que va a ser el cono, pincho el eje, y le doy ángulo de salida cero y circunferencia completa. Lo mismo aquí abajo, SUBREV, Bueno, superficie de revolución, pincho en curva, pincho en eje, y dos veces ENTER. Bueno, por último, pues voy a poner esto, por ejemplo, en color verde, y esto, por ejemplo, en color, en otro color. Vengo aquí, y pincho, por ejemplo, en color magenta. Con lo cual, ahora le doy a visualización sólida, y vemos aquí el resultado final. Bueno, pues esto sirve para hacer superficies de revolución. El encuadre, la mano para mover los objetos, pues es la ruedecilla del medio del ratón. Y esta sería entonces una perspectiva sonométrica de ambas vistas.